¡Suscríbete al canal! 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 Alex, ¿no? Alex Larrea me parece el número 7 Solo, solo, solo ¡Alex, hermano! ¡Bienvenido a los bloopers! ¡Minutos nueve, Marito! ¡Cuénteme la hora! ¡Hora de a tiempo! Sistemas inteligentes de seguridad con tecnología biométrica ¡Ah, no me diga! Sí, los podemos encontrar en www.atiempo.com.c o en el 1-800-ATIEMPO ¡Despiértese, hombre! Estamos acá disfrutando de un mate tratando de recuperar la tensión perdida ¡Mire, minuto catorce, Marito! ¡La jugada que le queda! ¡Ay, el muñeco Yepes! ¡Derechazo! ¡Mire cómo estaba la cancha! ¡Era pero un diluvio tremendo! Sí, qué complicado jugar en estas condiciones pero bueno, el clima aparentemente no va a cambiar, Marito Va a seguir lloviendo Una lástima porque todos nos mojamos Y también, ¿sabe también qué se moja? El espectáculo ¡Mire lo que va a hacer el Principito! ¡Ay, golazo, hermano! Una vez que el Principito corre la pelota hacia un costado ya le sacó medio metro de venta Sí, sí, sí Es realmente desequilibrante cuando hace la gambeta y además define con mucha calidad, Mario Gran jugadora De los mejores técnicamente de este campeonato Sí, de los más dotados técnicamente Miren, justo la gota Y no fue la gota gorda No, miren, esa gambeta Amaga hacia un costado Saca la pelota hacia el otro Define de zurdo un golazo Acá lo vamos a ver mejor Ojalá no haya ninguna gota Mire ¿Qué pasó? Marito, por favor Tremendo zurdazo Usted tiene que tomar mate con babero Es terrible Me acabo de regar el mate, caballeros Mire Uy, qué lindo Miren lo que hace Me parece que el que le pega es el fuerte No le parece, Marito Es el fuerte Ortiz Tiene mis zapatos de cuento No, tiene los zapatos de Messi No los suyos Ahora hay que decir una cosa Pero miren la jugada de distracción Ortiz fue la gran figura de la cancha Mire la jugada de distracción del Principito Ahora, ¿es una jugada de distracción? ¿O se le pasó la pelota? La quiso parar y no llegó Lo amagó al cervecero Andrade Ahora mire Está solo, solito, solo Armas, ¿no? Y reacciona tarde No, no, amaga Amaga armas Evidentemente Busca distraer al arquero Y lo consigue Y la pelota se va Sí Fue ampliamente superior Dicauto ¡Oh, cervecero gigante! Miren cómo arrancaba el segundo tiempo Andresito, por favor Aprovechando que la pelota pica En la zona mojada Le pegan con bote Sí, ¿sabe que eso en el resto de partidos No vi mucho, ¿no? Cancha mojada Hay que pegarle al arco Claro Más electrolitos Más power Andresito Powered-4 La bebida oficial De la Copa del Mundo Brasil 2014 De nuestra querida selección Y del mejor campeonato del mundo ¡Gol y TV! ¡Ay, no! Lo que perdió el número 6 Pedro Michelena ¿No era el 11? No, tenía el número 6 atrás Ah, no me di Sí, sí, sí Oiga, pero me parece que en la cancha Le jugó una mala pasada Y aquí el derechazo del fuerte Le pegó muy fuerte Carlitos Ortiz Un bombazo Don Héctor Que le ve el número Gran gola Es el 17 y lo tiene corrido Sí Le digo a Don Héctor, ¿no? Para que no se confunda Y lo note bien Es el fuerte Ortiz Pero me parece que pudo haber hecho algo más El golero, ¿ah? Oiga, ¿sabe quién pudo haber hecho algo más? La defensa Por el amor de Dios Un desastre Está absolutamente solo Ortiz Recibe solo Remata solo Andresito ¿Quién va a ganar la Copa del Mundo? Me parece que Brasil Le cuento que con la promo de Demesport Usted manda a confeccionar su uniforme Menciona la palabra Goli TV Y aparte de hacerle grandes descuentos Le regalan la camiseta mundialista de su preferencia Ah, no me digas Demesport, uniformes deportivos personalizados Oiga, hay que mandarle a hacer en Demesport el buzo Al cervecero Porque no lo han hecho No, el turquito cabezas ¿Qué hiciste, turco? Opa Ay, la pelota Me huele el palo Milagro Milagro en el área de Samoanos Por favor Tremendo el derechazo de Santiago Herrera Sí, que además estaba usando un pantalón, un short Como el de Maradona Claro, en el 86 Mira aquí Bastante cortito, ¿no? Mira, el saque, vea lo que hace el turquito No la puede parar bien Le termina haciendo un pase También las condiciones de la cancha, Marito Qué difícil, ¿no? Ah, la pelota claramente pica afuera, Mario Sí, sí, sí Don Héctor está lejos Pero alcanza a divisar que pica afuera Sí, además nadie reclamó también, ¿no? Nadie se avivó Porque ahí alguno se ponía a festejar Como vimos en otro partido Y por ahí Y te pitan el gol, ¿ah? Claro, y por ahí sorprendían Y te pitan el gol Hay que estar un poco vivos también, ¿ah? Claro, y por ahí sorprendían al árbitro Oiga, más allá del resultado Y de los problemas que ha tenido Sobre todo en la salida Mira acá No, otro error Lo del cervecero fue importante, ¿no? Otro error, pero garrafal, mire Lo del cervecero fue importante, Marito Porque si no Mire Se venía la canasta, ¿no? Completita Sí, sí, sí Ahí el... ¡Completita! Vamos al minuto 7, Andresito Por favor, vaya al gimnasio Oiga, usted tiene que ir al gimnasio Mire, su esposa ya lo ve distinto Lo ve diferente porque usted está obeso Vaya al gimnasio Es el Fitness Group El mejor gimnasio de la capital Está en el Granados Plaza, Marito Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse No se rinda, Marito Live Fit, Live Essence Te cuento que desde mañana Entro a una dieta muy estricta Y estaré cambiando cromos En el Almirante Nelson Por favor, pilas, muchachos Lleven el álbum Lleven la lista Porque nos faltan menos de 100, ¿no? Sí, 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 sí Gran remate ahí del Muñeco Yepes Miren, era una piscina La cancha Ya realmente El centro Miren, se zambulle en el gol Gran gol aquí del Principito Entró totalmente solo Los uniformes en el debut Lavaditos, ¿no? Porque era un diluvio Miren, es una piscina Hay que decir que La cancha del Almirante Nelson Tiene un buen drenaje, ¿no? Sí Pero hay algunas zonas donde El agua se emposa con mayor facilidad Sí, cabeceó un pivoteo muy bien Herrera esa pelota Sí, sí, sí Se la dejó servida Un banquete para el Principito Y por poco lo pierde el Principito Porque la pelota pegó en el palo Miren, la pelota en algunas zonas Se quedaba, ¿no? Se quedaba un poco, ¿no? Y aquí un nuevo gol Se marcaba el 6 a 0 Usted dice es el número 11 Pero no Es Michelena Ah, no Que tiene el número 6 atrás, ¿ah? Sin embargo, nuestro camarógrafo Se enamoró de Adrián Armas Sí Y lo seguía a todas partes Está dormido el hombre, ¿ah? Sí, sí, sí Miren Vamos a ver la acción nuevamente Oiga, aquí hay muchos problemas defensivos, ¿no? Sí Hay muchos errores, ¿no? Mire, muy solo Michelena ahí define bien Sí Da la media vuelta rápido y define A usted le quitaban esa pelota Claro, no, a usted ni se diga Porque empezaba a hacer la bicicleta Y era para los grupos No, mire, otra mala salida Y qué bien el cervecero Es lo que le decía, ¿ah? Porque más allá del resultado Me parece que si no era por el cervecero Era una goleada histórica Sí Y habían comenzado bien el campeonato Los muchachos de Samoano goleando Aquí no les fue bien en esta presentación Gran gol aquí del muñeco Muy bien Una de las pocas jugadas colectivas que tuvo el equipo Gran gol Le cuento que le decimos a Andrés Yepes Pero su primer apellido es Lohan No me digas Sí, sí, me lo confesó Me dijo alguien Creo que me anotó mal una vez Pero está todo bien que me digan Andrés Yepes No me digas Oiga Sí, 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 sí Pero su primer apellido es Lohan ¿Lohan? Sí O Lohan Como Lindsay Lohan No, Lohan 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 Ah, sí Mira aquí las gotas No es primo de Lindsay Lohan Por favor, hombre Dedíquense a comentar el gol Oiga Hay que decir una cosa de Samoanos Que no me bajen los brazos los muchachos Súper Samoa Porque Hay buen equipo Y hay mucho torneo Una derrota No pasa nada Una gaviota no hace verano, marito Una derrota no pasa nada Gran gol aquí de Michelena Que definió muy bien Y me parece que don Héctor le decía algún chiste Porque sonreía pícaro, ¿ah? Vea Michelena Qué bien que le vea Muy bien Define con categoría Qué clase, bárbaro Y el cervecero se enoja Se enoja el cervecero Era terrible, ¿no? Final del encuentro, Andresito Gran victoria de Dicauto Autopartes Golió por 7 a 1 a Samoanos Y quiere dar pelea en el grupo Golió por 8 a 1 a Samoanos Golió por 8 a 1 a Samoanos Golió por 8 a 1 a Samoanos Golió por 8 a 1 a Samoanos